hoy vamos a ver uno de esos eventos gaming que tanto nos gusta y para ello un buen vídeo gamer no puede faltar con su luz led os gustaría esta luz normalmente para los vídeos os gusta como está normalmente antes de darle a la luz ponerme en los comentarios porque la verdad que una duda que tengo para los streaming y eso está muy guay pero para los vídeos a lo mejor un poquito como opaco no sé ponerme en los comentarios ve qué tal os parece vamos a ver al escorpión dorado liándola en un evento gaming con su famoso humor negro gente de cosplay disfraces gamer yo creo que esto va a ser la bomba bienvenidos al pinche rincón del escorpión dorado otra vez desde otro punto de otro puto planeta en esta ocasión y yo voy a hacer su pinche guía de turistas para que vean todos los pinches especímenes porque hay hueyes unas que sí están bastante sabrosas pero otros que están de la chingada creo que el youtuber que más insultos dice pero me encanta no no me molesta me hace hasta gracia busco ay cabrón no mamá se mueven estas mamadas a ver haz 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 a ver que se mueven que dice ojo mío no mames pinches bichos huey da un poquito viaje en verdad es muy reedita como vamos hay pinches fans de el escorpión en todo el mundo huey aquí este huey me rinda tributo con su pinche escorpión en la pinche espalda huey Es un escorpión con menstruación, ¿no? No, mamá, está bien chingoso. Esto es como tus pinches pitos. Así yo tengo el tamaño de mi pito. It's like your member. It's the size of my member. Very good. Chido. Nos vemos, carnal. Ya me encontré una geisha. Los ingleses son muy serios. Cuando le hacen bromas ahí se demuestra un poco el carácter latino y el carácter del resto del mundo. El carácter latino es una pasada. Es una pasada. No lo valoramos porque lo vemos normal, pero es una pasada. ¿Cuál es tu carácter? ¿Qué? Windy Gill. Hostia, Windy Gill. ¿Qué quieres ver en BlizzCon? Va de Windy Gill. ¿No? Starcraft. Me gusta que sean todos bien pinches. No, mamá, me encontré. Estás súper enfadada, ¿no? Sí, güey. Está Kung Fu Panda, güey. ¿Qué tal esa Kung Fu Panda? ¿Cómo estás? ¿Qué tranza? Me encanta eso. Sí, güey. ¿Puedes danzar? Sí, ¿sí? Yo danzco. ¿Qué eres tú? ¿Eres un luchador de MMA? Soy el Golden Scorpion. Oh, me encanta. ¿Quieres un foto conmigo? Sí. Oh, me encanta fotos. Guau, güey. Me encanta la Sofilia últimamente. Aparte es bien cagado porque cada vez que me acerco a alguien así ponen cara de serio. Quieren que uno lo respete vestidos así no mamen. ¿Qué pasó? Güera, güera. Si me muero, ¿quién te encuera? Sí, me muero, ¿quién te encuera? ¿Qué es tu personaje? Soy la Enchantress de Diablo 3. ¿De Diablo 3? ¿Y tu amiga? ¿Qué es tú? Mira que juego Diablo 3, no lo conozco. ¿Es un wizard de Diablo 3? Ah, el nuevo, ese sí. No, yo pensé que era morra, güey. Ya me chingaron. Ese sí, pero el otro personaje, el de ella, no tengo ni idea cuál es. Ojalá un día pueda ir a un evento y acompañar al escorpión dorado y vamos a pegar la mayor troleada del mundo mundial, pero vaya, increíble. De ese tamaño es mi testículo derecho. Estos son de los que andan con la 182 y con así de pinche anarquista. Qué montón de gente. ¡Qué guay este! ¿Cómo estás, güey? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, cabrón! ¿Quién eres? Soy un ghost. ¿Un ghost? Sí. No, güey, tú ves como anarquista. No tengo ni idea de qué estás hablando. Está muy guapo. No, güey, tú ves todas tus armas. Sí. ¡No, güey! Tranquilo, cabrón. Yo soy Dios, güey. No me pasa nada. Dale otra vez. Hit me again. All right. Mira. ¡Ay, güey! ¡Toma, güey! Tengo... ¡Ay, cabrón! No, no, tranquilo, tranquilo. No, nada, nada. ¿Cómo estás, güey? ¡Qué bonito, pinche... ¡Pinche puto! ¡Ah! ¿Tienes algún tipo de poder o algo? ¿Tienes algún tipo de poder o algo? ¡Estoy solo aprendiendo de ellos! ¡Ah! ¿Estoy aprendiendo? ¡Sí! ¿Y qué dice el Gargamel? ¿Qué ha habido ahí? ¿Estoy perdido? ¿No conoces de los Smurfs? ¡El Gargamel! ¡¿Tienes algún tipo de Smurf? ¡No! ¡Pero me parece que uno, pero un poco diferente! ¡¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Cuál es el nombre de tu nombre? ¡No! ¡No qué! ¡Contéstame! ¿Cuál es el nombre de tu nombre? ¡Muy nombre? ¡Sí! ¡Tisha! ¿Para qué? 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 ¡Note! ¡Dime tu nombre de tu nombre! ¡Note! ¡Dímelo, por favor! ¡Note! ¿Por qué no me lo quiere decir? ¡Note! 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 ¡Tienes aquí un poco de comida! ¡Se te está saliendo! ¡Oh! chicherías de la venta. Buenísima. ¿Soy un troll? Soy un troll. Yo también soy un troll. Yo también soy un troll en YouTube. ¿Qué serve do you play on? Soy el Golden Scorpion. Soy el real one. ¿Me conoces? No, no. Me lo traigo. ¿Cuál es tu video game? ¿Tu video favorito? Warcraft. ¿World of Warcraft? ¿Qué tipo de color tienes en tu piel? Uh, this is actually a wig, but it's teal. ¿Esta wig se ve que se la come doblada, cabrón? ¿Y tu character have any kind of power? Um, nature. Kind of like naturalistic. They turn into animals. ¿Tu poderes darle besos a los hombres? ¿Verdad que sí? ¿That's your power? Yeah. ¿You can't breathe? Um... ¿You're purple? Soy tremendo. Give me five. Where are the rest of the X-Men? I'm sorry? Where are the rest of the X-Men? I have no idea. You are not the storm? No. Oh, qué seca, ¿no? ¿This is your weapon? My staff, yes. And what does that do? Um... Que seca, ¿no os da la impresión que mucha gente está como a la defensiva? Que en vez de estar de buen rollo, humor, disfrutando un evento con el cosplay, con tus colegas, con tus juegos favoritos, como un fricazo. Están como a la defensiva, ¿no? Están como... Sí, no, no tengo ni idea, ¿no? Me resulta raro, ¿no? Que en vez de estar de buen rollo, estén ahí como a la defensiva. Están saliendo una chichi, cuidado. No mames, te ves como un pinche fantasma del Caribe. Esta está muy chula, ¿eh? Thank you. You know, la... Era tan linda... No? No, sorry. No familiar with it. Eh, nos dejamos la defensiva, tío. Todavía me sorprendo de que no hay viejas buenas en una pinche convención de videojuegos. No mames. No mames, ¡vuele! ¡Vuele a Virgen! ¡Vuele a Virgen! Aquí. ¡Vuele a pinche teto! ¡Tengan vida, culeros! ¡Dejen de estar jugando pendejadas! ¡Pónganse a coger! ¡No mames! Por eso están todos pinches gordos y dejados. Por eso están todos tetos, güey. ¿Ustedes se acuerdan de Alex Intec cuando hacía de Andy Panda? Pues, güey, era tan famoso que aquí le están rindiendo tributo, güey. ¿Andy Panda o? ¿Who eres tú? ¡Hoy soy el doctor de Diablo! ¡Vuele a Virgen! ¡Vuele a Virgen! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 sí, no. ¿Seu es tu así, su возможность? ¡Sí, esposa! ¡Vuele a Virgen! ¡Vuele a Virgen! Bueno, creo que todos, todos los geeks son virgen. ¡Absolutamente! ¡Absolutamente! ¿Tienes virgen, ¿tú? ¡Sí! ¿Tienes el caperucito rojo? ¿Quién eres? Soy un mage de WoW. Un mage de Blood Elf. Un mage de Blood Elf. Tienes las orejas de Elfo. ¡Ay, abuelo! ¡Tienes las orejas de Elfo! No mames, su novio le meto unos pinches jalones así cuando se le está dando... ¿A poco, no? De Elf. De Elf, de Elf, de Elf, de Elf. ¡Sí! ¡Sí, Elf, de Elf! ¡A huevo! Si se le da unos jalones para no se la coge. ¡Ve, esta gente ahí sí está de cachondeo, está buen rollo, ríéndose! ¡Quítate! ¡Quítate, petejo! ¿Entiende el sentido del humor de él? ¡Hotia! 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 Pero de Diablo 3 tengo mil horas de juego y de verdad que no sé quién es este personaje ni el primero que ha salido. No tengo ni idea. El bárbaro se supone, pero no hay una skin de esto así. Va de Tarzan, tío. ¿Qué es eso? 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 El cinturón también. ¿Qué es eso? ¿Con un demonio? ¿Con un demonio? ¿Con un demonio? ¿Con un demonio se lo cogió, güey? Le dejó una pinche cicatriz acá, bien chingona. ¿Y el arma? ¿Pero venga? ¿Y por qué no has elegido algún tipo de demonio o algo así? ¿Señorando falla? ¡Hotia! 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 ¿Te consideras un hombre muy lento? Quizás. Depende. Depende. Depende de qué? Bueno, si la chica me dice eso, entonces sí, soy muy lento. Si me dice eso, eso es egotistical. ¡Hotia! ¡Hotia! ¿Tienes una chica o una chica? No. No? No. Ahora estoy single. ¿Qué quieres, chica o chica? Chica. ¡Hotia! 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 Meten mucha caña. Meten mucha caña, muchísimas. De todos modos no tenemos amigos, de todos modos no tenemos fiestas. Bueno, cómo llamaremos la atención vistiéndonos de pendejadas. Y así es como se formaron los cosplayers. ¡Vamos a verlos! ¿Quién eres? Soy un pirata de Booty Bay, baby. ¿Y por qué eres tan sexy? So that you can get some booty Can I get some booty? Tell me, can I get some booty? I'd love to get I want to put Sanson to the legs Ay carón, ay carón Se me está parando I'm getting horny looking you Okay Is that okay? Sure Yeah, can I kiss you? I can barely You have some vomit here What? You have something here I know What is? It's latex and teeth and bone I think you was drunk No, I wasn't drunk I died So it's decaying It's going away Do you think that it's sexy? It is It's totally sexy You have a boyfriend? I do not That's the reason Think of that I know I'm dead I don't know what else to do I don't know what else to do Oh my God I just stopped Oh my God Thank you Hello Hi 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 cabrón How are you? I'm good, how are you? I'm a little horny now Look at you That's disturbing Why? Because this isn't exactly I'm meant to be an attractive get up It's my fetiche Oh, okay I see I can understand that And what does that What kind of powers in the bed has Garona? She's a rogue She's an assassin No So if I get laid with you You're going to kill me Oh yeah, yeah Exactly The second you're not expecting it Call me My hotel is in front of me Have a good one Thank you Chido Chido mi Kung Fu Panda No mames pinches manota güey Eres de mano chica o de mano grande A ver Dios Si te cabrón Con todo tu huevosía güey Chido, thank you For Diablo 3 Are you an assassin? Yeah, I'm an assassin Do you play? Do I play? Yeah 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 I think Why I'm here, man I think all the gamers are like chobbies And kids No That's not true, no You're very sexy Oh, thank you I worked really hard at that Do you want to be my girlfriend in this convention? I can't What? Because I'm engaged Ah, I see Where is your engaged? He's right there Ah, I see Ah, I see I told you Do you like games? I'm a gamer for sure Ahí está Te dije Yeah, we games together Yeah, really? Yeah Uh, you meet each other Gaming? No, we both love games That's how we meld each other Ah, we, we, we Can you show your entire costume, please? Sure, can we Oh, mami Esta pinche asesina está chingona, cabrón Ven, esa es producción, güey Se pone sus pinches armas, güey, su armadura Se pone chichis así ricas, güey Se pone en al gui Toda chingona, man Esto Where are you going? Hello Ah, okay Ya veo Como si fueran artistas pinches pendejos, güey No mames Vamos a ver Esta vez que está enseñando las chichis Con el pretexto de que la quiero entrevistar Qué mal, mucha gente lo trata muy mal, tío No entiendo eso Eso aquí no Aquí en España y en Latinoamérica no pasa ¿Veis lo que me refiero? Que la gente es diferente Es mucho más No sé, más de buen rollo, ¿no? No ¿Por qué? ¿Por qué te ponen tan sexy? Me gusta ¿No? ¿No tienes un poco de caldo? No, es caliente Estoy caliente Ah, ¿estás caliente? Vamos, estoy demasiado caliente Vamos, vamos a ir a mi hotel Bueno, mi abuelo está ahí Ah, no, es cierto Los tres de nosotros ¿Cuánto dinero tienes? Este güey está vendiendo No es para vender ¿Tien? ¿Tien? Tien? Tien, tengo $10 No, no es para vender No, no, para vender ¿ Twenty thousand dollars ¿What? ¿Tien thousand? ¡Ah mí me alcanzo un chingo! ¿Ah? ¿Somebody tells me that all the gamers are virgin? ¿Or what? Virgin No, definitivamente no Ah, sí No No sé, no No vale el día, güe ¿Disas no? You're virgin? ¿No? Ah, ha, ha, ha Calle huevo Esto ya se me paró esta pinche Woda Tiene buenas chiches, mete You are a very sexy queen Are you going to bow down to me now ¿Quieres ser mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer? ¡Oh! Tengo muchas mujeres aquí. ¿Puedo ser la mejor mujer? ¿La mejor mujer? ¿Puedo comprarme una comida? Voy a comprarme todo. ¿Qué estás vestido como? I'm the Golden Scorpion. Soy muy conocido en YouTube. Bueno, estoy muy impresionante. ¿Ya? ¿Puedo obtener tu autógrafo? Puedes obtener todo de mí. ¡Oh, todo! ¡Mirme ahora! ¿Tienes su esposa y esposa? ¡Absolutamente! ¿Tienes también gamers? ¡Oh, sí! ¿Alguien me dijo que todos los gamers son virgen? ¿Qué? ¿Todos los gamers son virgen? ¿Virgen? ¿Virgen? Sí, claro. ¡Mamá, aquí está Vin Diesel! ¡En serio! ¡Mamá, aquí estáis muchos costos! ¿Usted tienen una gran competición? ¿Ya sabemos? No, no tenemos sobre competición. ¿Por qué? Porque tenemos esta. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Es un hammer? Este es el delamá de Dume. Estamos con Creadhammer y Croomhammer, los dos delamás de Dume, los de los dos delamámanos de Dume, ¿No? No te preocupes. Me prefiero a los sexy girls que a ustedes. También nos lucharemos. Sí, no te preocupes de luchar a las sexy girls. ¿Eh? Sí. Tienes que luchar con ellos. Sí, no te preocupes. No. No, ¿estás miedo? No, yo les beso. Sí, bien. ¿Tienes besos a los demás o qué? No siempre. En accidente, ocasionalmente. ¿Qué preguntas? ¿Sabes? ¿Tienes algún tipo de poder? El poder de la esperanza. El poder de la esperanza. ¿Tienes algún tipo de poder? 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 La esperanza es una cosa muy poderosa. ¡No! ¡Sí! A ver. Me luchar con la esperanza. Espero que te pueda ganar. Creo que eres hermosa. Muchas gracias. ¿Qué tal si tomas tu masque? ¿Tienes más chances? No, no creo que así. Es un dolor en el rato de poner la masque en. Ok. Mira, veanlos. Veanlos, veanlos, pinches pendejos. Veanlos, veanlos. Veanlos así se divierten los vírgenes. Veanlos, pinche madre. no mames. Les voy a llevar un table cabrones. Veanlos, veanlos, veanlos. Como pinches niños chiquitos. Veanlos, 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 veanlos. Veanlos, veanlos. Veanlos. Lo que más me gusta de las mujeres aquí Todo con detalles Se hacen penachos Hasta se puso estrías y todo La verdad que está muy guay El campeón dorado siempre me divierte Siempre saca un buen rato Y la sonrisa asegurada Así que nada, ponerme los de las luces Si os gusta así, si os gusta como al principio del vídeo O queréis que ponga la luz LED siempre Ya sabéis que para los streaming Lo estaré poniendo en Facebook Optimodin y en Twitch Optimodin De vez en cuando estamos haciendo streamer poquito a poco Y ya iremos subiendo Más contenido diario El tema del streaming tengo pensado que sea 3-4 veces en semana Y luego ampliarlo un poquito más Ya me he adaptado un poquito a las restricciones que pone De copyright, Twitch, etc Y ya por fin podemos Iniciarnos un poquito en el mundo del stream De forma bien sin problema Porque era que te metías Y tenía advertencia por todos lados No podía guardar clip No había un montón de problemilla Entonces para hacerlo de una forma Que me pueda causar que me cierren el canal de Twitch Pues he preferido operarme un tiempecillo Que me lo asegurarme Para que me lo tenga en plan guay Porque quiero hacer cosas bastante guay por allí Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo, chao, chao Un abrazo, chao, chao Gracias.